A muchos no sonará mi cara, a los más nuevos, otros ya me conocéis o igual no me reconocéis por la barba y eso, pero soy el de las bienvenidas con hola 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 o el que daba la bienvenida a los chuparruedas que os envío un saludo y espero que sigáis también o el que os decía bienvenidos cracks con badana. Bueno pues hoy vuelvo aquí a presentaros el programa de GCN en español el número 124 y espero acordarme de cómo se hacía. Si os apetece podéis hacérmelo saber a modo circo romano con los gladiadores pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo durante este vídeo y cuando lo creáis conveniente. Los que seguís el canal ya sabéis que los presentadores no hablamos de nosotros o de nuestra vida, solo alguna cosita puntual y casi siempre relacionada con el ciclismo. Esto es un canal de ciclismo no un reality pero hoy y creo que tiene sentido ya que he estado apartado por una lesión que os hable de las lesiones más comunes en el mundo del ciclismo. Después os anunciaré el ganador de la caramañola, bidón, ponchera o como más os guste llamarla en el pie de foto. Veremos algunas de vuestras mejores fotos con premio incluido, juzgaré algunas de vuestras bicis y todo lo demás si es que me acuerdo de todo si no llamaré a Sebas y que me lo explique o me dejáis un comentario con la sección que se me ha olvidado o que añadiríais para el próximo programa. Va, estoy de vuelta. En cierto modo todos hemos estado de vuelta alguna vez, ya sea por lesión, por descanso, por no tener bici o sin ir más lejos, por haber estado confinados unos meses por una pandemia mundial que parece que hayamos vivido una película. Los momentos que estamos apartados forzosamente de nuestro hobby favorito, en nuestro caso la bicicleta, suelen ser momentos de bajón. Estamos deseando volver a sentir el aire en la cara, a juntarnos con nuestro grupo o a sentir ese picorcito en las piernas. Muchos habéis dejado comentarios interesándoos, otros me habéis preguntado por mis redes y desde aquí os doy las gracias. También ha habido algunos que os habéis puesto en contacto conmigo para enviar algún mensaje de ánimo a alguno de vuestros seres queridos que han caído lesionados. Son épocas que nos sentimos un poco chof y todo el apoyo es bienvenido. Pues buscando sobre las peores lesiones en el ciclismo he encontrado un estudio del 2013 en la Universidad de Valencia realizado a varios ciclistas profesionales donde vieron que, comparados con los ciclistas de los 80 y 90, tenían el doble de lesiones pero ahora estas son de menor gravedad. Si nos ponemos a pensar, tiene toda la lógica del mundo. El casco puede ser que haya sido uno de los elementos más importantes en el que la gravedad de las lesiones sean menores pero también los pedales. Antes con rastrales, el ciclista iba enganchado a la bici. En la actualidad, en caso de caída, los pedales automáticos salen solos. También creo que ha mejorado mucho todo lo relacionado con la recuperación, lo que evita muchas molestias deriven en lesiones. Además de todos los avances que hay en todos los elementos de la bicicleta, pudiendo adaptar a la perfección al ciclista según su fisionomía y necesidades con estudios biomecánicos avanzados y que está al alcance de cualquier ciclista. De los 80 a los 90, al 2013 el ciclismo ha cambiado bastante y de esa fecha hasta nuestros días también ha habido bastante evolución. Así que podría ser interesante realizar otro de estos estudios y ver cómo evoluciona el cuerpo humano en nuestro deporte. Si hacemos una lista de las peores lesiones del ciclismo, podríamos empezar por una que me toca muy de cerca. La rotura del escafoides. Este es un pequeño hueso de la mano del que os puedo hablar largo entendido sobre él. Suele ser común esta rotura porque instintivamente lo primero que hacemos al notar que el suelo se acerca rápidamente es poner las manos para protegerlos. Suele ser una lesión que no necesita operación, pero sí reposo aunque dependiendo de la rotura se debe unir con un tornillo. En mi caso llevo un año y medio liado con cuatro operaciones ya que es un hueso un poquito especial y me está dando guerra. Otro de los ciclistas que se lo ha fracturado este año es Iván Cortina. La segunda fractura más común es la rotura clavícula. Casi todos los ciclistas profesionales y muchos amateurs o aficionados a la bicicleta han tenido alguna fractura de clavícula. ¿Alguno de vosotros la ha sufrido? Nos lo podéis contar en los comentarios. Esta también es sufrida por golpear en el suelo y más en concreto por apoyar y que se nos desplace hacia atrás el hombro rompiéndonos este hueso. La recuperación de esta lesión suele ser bastante rápida dependiendo si se opera o no. Hemos visto profesionales sufriendo esta fractura y en pocos días estar subidos al rodillo y en poco tiempo obteniendo buenos resultados. Recordemos Matthew Hyman que ganó la Paris Roubaix en 2016 después de fracturársela y entrenando en su garaje y como apoyo para su brazo una escalera y que lo compartió en sus redes. En esta temporada tan corta hemos visto una lesión muy común en muchos ciclistas. Como si hubiese un virus el dolor de espalda se extendió en el pelotón profesional. Esto puede ser debido a muchos factores y habría que estudiar cada caso en concreto. También existen lesiones causadas por la sobrecarga o el sobreesfuerzo sin impacto por golpe o caída. El ciclismo no es un deporte lesivo es más para muchas recuperaciones de rodilla por ejemplo recomiendan subirse a la bicicleta para recuperarla por no tener impacto. Es un ejercicio que realizamos anclados a la bicicleta y sobre todo repetitivo. Una mala posición en nuestra bicicleta y repetidas veces puede causar molestias y derivar en una lesión. Por ejemplo un sillín bajo o unas calas mal colocadas nos puede provocar un dolor en las rodillas. O una punta del sillín elevada o un manillar muy alejado con potencias larguísimas tratando de ser más aerodinámicos nos puede repercutir en molestias en nuestra espalda. También hemos tenido muchos casos de afecciones cardiacas que también se podrían reconocer como lesión. Luego hay varias lesiones ficticias en las que solo el ciclista sabe de su gravedad. Al final el dolor es algo subjetivo y como dice un amigo mío a falta de valor dolor de rodilla. Lo he cambiado un poco a palabras bien sonantes pero se entiende. Esto es muy recurrente cuando un ciclista no está en forma y no consigue el resultado esperado. Esto ha existido toda la vida en el mundo del ciclismo. En esta temporada hemos tenido caídas muy duras y con graves consecuencias como la de Jakobsen y Evenpool pero que parece que poco a poco van recuperando y ya se les ve sobre sus bicicletas. Como toda lesión o enfermedad la incertidumbre de la recuperación o los plazos de esta muchas veces son un problema. Chris Froome por ejemplo desde su dura caída no ha vuelto a ser el mismo aunque poco a poco se le ve más adelante en el pelotón. Un caso que me impactó desde hace mucho tiempo fue el del colombiano Mauricio Soler que desde aquí le envió un saludo ya que compartimos algún que otro kilómetro entrenando. El colombiano sufrió una dura caída en el Tour de Suiza del 2011 que le privó de volver al pelotón internacional aunque sigue pedaleando. El ciclismo casi siempre es un deporte muy cruel. Hay lesiones inevitables como son las producidas por las caídas pero hay otras que las podemos reducir con una buena colocación de nuestra bicicleta, con un seguimiento de un preparador, fortalecimiento muscular o una buena flexibilidad, etc. Lo importante es tomarnos de la mejor manera posible este tiempo apartados de nuestro hobby y si podemos aprovechar para hacer esas cosas que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo y que nunca sacamos ese ratillo para sacarlo adelante. Y si no podemos por estar más impedidos podemos tratar de pensar, planificar, formarnos y así cuando volvamos a hacerlo de la mejor manera que nunca. Es difícil estar libre de lesión en el ciclismo y si nos queréis contar vuestra historia o la de algún conocido disponéis de la sección de comentarios que os leemos a todos. Vamos, seguro que queréis saber si sois los afortunados que salís en nuestro programa. Pues venga, continuamos con él. El Team UAE mostró interés en el joven luso que lideró el Giro de Italia del equipo de Eukenic Quickstep pero todavía le queda un añito más de contrato así que todos los pretendientes que tiene este corredor tendrán que esperarse. El veteranos Painter Mark Cavendish, que parecía que este año iba a ser su último año, ha conseguido un nuevo contrato en un equipo que ya le conocen, el de Eukenic. Lefebvre dice que le llamó y que le dijo que no podía acabar así. Veremos qué rol coge, si el de Sprinter o el de lanzador. El Team UAE ha anunciado que va a vacunar a todos sus corredores y staff en la próxima concentración del equipo. Mauro Giannetti, el manager, ya lo ha probado y dice que no ha notado ningún efecto secundario. Dice que hay vacunas suficientes para los 28 corredores y casi 100 empleados del estado. Y la semana pasada nuestro compañero Sebastián os propuso una encuesta en nuestra aplicación. Os preguntaba ¿Creéis que el campeonato del mundo del ciclismo virtual será un éxito? Si más corredores se sumarán al año que viene, ha sido vuestra respuesta con un 55% de vosotros. La de no, no pienso que se haga popular, un 41% y el tres restante, pues otra respuesta. Y para esta semana os voy a preguntar ¿Qué opináis de que el UAE obligan a vacunar a sus corredores? A, bien, seguridad ante todo. B, mal, debería ser opcional. Y otro, que nos gustaría que lo desarrayaseis en la sección de los comentarios. Y llega el momento del pie de foto de la semana, donde vamos a anunciar el ganador del bidón élite super ligero de GCN. La semana pasada os ofrecimos la siguiente foto y el bidón se va para Costa Rica. El ganador es paulobce. Hashtag, pie de foto, técnica de enderezado del eje en modo MacGyver. Saludos desde Costa Rica, pura vida. Pura vida Mae, te lo mandamos para allá. Y para esta semana os ofrecemos la siguiente foto. Y nuestro pie de foto sería... Parece que no pilla wifi. Bueno, seguro que el vuestro es muchísimo mejor. Ya sabéis, hashtag, pie de foto en cualquiera de nuestras redes sociales y podréis optar al bidón de GCN. Llegamos a la sección de pasión ciclista, donde vamos a ver tres de vuestras fotos y que cada una de las tres se lleva unos cuantos premios. Como por ejemplo, el tercero de esta semana que se va a llevar unos calcetines. El título de la foto es parados sobre los pedales y dándolo todo. El autor, Juan Márquez, guión bajo, 1607. Y nos pone en la descripción, subida entre los limonares y naranjales de mi comunidad. Rampa al 10%, pero lo más duro debe ser para quienes trepan a pie durante la cosecha con 20 y 30 kilos de limón en la espalda. Así que nada, se lleva unos calcetines. Así que la próxima foto con los calcetines puestos. La verdad que la rampa parece muy dura y sobre todo con ese asfalto rugoso que se te queda la bicicleta enganchada al suelo. Y el segundo premio de esta semana se va para Santiago de Chile. El título, Cordillera de los Andes a 2000 metros y se lleva un par de camisetas de GCN. El autor, Ari Razabal. Y la descripción, After Office, un día cualquiera. Las ventajas de vivir en Santiago de Chile y tener este majestuoso patio trasero. La verdad que tuvimos la oportunidad de pedalear por allí y es impresionante. Y los puertos, me río yo de los puertos que tenemos aquí en España. Aquello, aquello sí que son puertos. Aquí son repechitos. Así que nada, enhorabuena y a disfrutar de tu premio. Y pasamos al primer premio de esta semana. Donde los premios son, esto que los van cambiando, una camiseta, un maillot de entrenamiento y un libro de mantenimiento. Así no tienes que ver nuestros vídeos o los tienes que ver menos. El título de la foto es Trigo y el ganador es David Ramón S.N. La descripción, montaña y trigales. Excelente recorrido. Fotografía tomada en Tlachacla, en México. Así que nada, para México se va el primer premio. Y ahí vemos la foto, al fondo las montañas y una foto preciosa. Así que enhorabuena a todos los ganadores de esta semana. Y a todos los demás, os sigo invitando a que subáis vuestras fotos a Pasión Ciclista en nuestra app de GCN. Y seguimos viendo fotos vuestras subidas a la aplicación, en este caso a las bicicletas. Como por ejemplo la Vitus Razor. Con esta abrimos la semana de Sergio Rector. Y la descripción nos dice, sacando a la abuela de paseo, viva el aluminio. Una Vitus Razor del 2004. Nos dice, y que podemos decir, bonita o espectacular. A ver, fallos que le podemos sacar es el final de la cinta del manillar, con cinta encima amarilla. Las válvulas no las tiene bien puestas. La cubierta que quede encajada con la válvula tampoco. La viala sí que la tiene puesta en su sitio, pero no tiene el desarrollo adecuado. Así que le tengo que dar un bonita. Le podría dar un espectacular, porque las bicis antiguas tienen su cosa. Pero en este caso, hay que ponerla un poquito más pintona para que llegue a ser espectacular. La foto está bien tomada, buen fondo, pero no te lo puedo dar, no te lo puedo dar. Y la segunda bicicleta de esta semana es de Oiram667. Y nos dice que es una Pinarello clásica en la descripción. Ya tiene sus años, pero sigue siendo fiel y confiable. Mi plan es actualizar sus componentes y seguir pedaleando. Nos dice que es una Pinarello de 1990. Y si la ampliamos, es una bicicleta parecida a uno de los modelos con los que yo empecé en el ciclismo. Así que me trae muy buenos recuerdos. La tiene pintada en negro, cosa que no está mal. Pero la cinta del manillar que no pegue con nada está bien. Pero con ese amarillo del sillín, siendo de diferentes tonos, pega con las bridas. Igual con la hoja del suelo también. Pero bueno, las bielas no las tiene bien colocadas. Las válvulas no las tiene bien colocadas. Si nos regimos por los estándares que nos pone GCN, no lo puedo dar como una espectacular. La tenemos que dejar en bonita. La verdad que es una bicicleta, me gusta mucho. Pero no la puedo pasar. La tienes muy bien conservada. Y yo la verdad que tampoco necesita mucha actualización. La tienes muy bien. Igual renovar el sillín por el tema de la comodidad. Pero la verdad que me gusta mucho. Y la tercera bicicleta de esta semana. El título Lucas Sebastian Aedo. La verdad que me suena bastante. Pone que es una Pinarello Dogma F12. Una descripción bastante escasa. O sea, no nos pone nada. La bicicleta del 2019. Y bueno, si la ampliamos podemos decir que el desarrollo está bien. La biela está un poquito tirada para arriba. No tiene taponcitos en las válvulas. Pero no las tiene perfectamente alineadas. En la bicicleta. La foto está un poco caída para un lado. Bueno, que es que él también es muy exigente. Así que hay que ser exigente con él. Pero bueno, arriba de la potencia tiene una pequeña arandelita. Así que nada, Sebas, muchas gracias por participar. Puedes volverlo a intentar. Pero te doy un bonita. Y bueno, con esto acabamos el bonita y espectacular de esta semana. Pero seguid subiendo vuestras fotos. Ya sabéis, con los estándares de GCN o no. Y nosotros disfrutaremos de la foto. Y le pondremos las pegas o las cosas buenas que tenga vuestra bicicleta. Así que nada, ya sabéis, a la aplicación a subir vuestras fotos. Y vamos a la sección de comentarios. Donde ya sabéis que elegimos unos cuantos comentarios de nuestros vídeos anteriores. Como por ejemplo, el de Juan Ramón González. Que nos lo dejó en el vídeo de Ciclocross. Una bici de Ciclocross es la misma que una gravel. Bueno, pues tiene alguna diferencia. Como por ejemplo, la bicicleta de Ciclocross tiene una geometría un poquito más agresiva. Para la toma de curvas más cerradas. Una de gravel tiene una geometría más relajada. Para ser un poquito más cómoda en tiradas largas. Y es menos ágil en curvas cerradas. Pero cuando te pones a rodar, rueda bastante. El paso de ruedas de una de gravel cada vez son más anchos. Para meter un neumático más ancho. Para poder tener un poco más de comodidad. Ya que no tenemos amortiguación. Como una bicicleta de montaña. Y ahora muchas ya vienen con unos agujeros específicos. Para llevar los bultos. O llevar un portabultos. O añadir portabidones. Para poder llevar todo lo necesario para la aventura. Una de ciclocross. Más simple. Más ligerita. Más ágil. Para correr en ciclocross. Pero también hay que decir que una bicicleta de ciclocross. Se podría utilizar para el gravel perfectamente. Lo único con un neumático un poquito más estrecho. Y una de gravel se podría utilizar para el ciclocross. Pero siempre y cuando no sea una carrera UCI. Ya que no se puede por el paso de rueda. Que es un poquito más ancho. Y la UCI no nos deja. Y seguimos con el vídeo de ciclocross. Y otro comentario esta vez de John Eder Corredor Vargas. Hola soy colombiano y compré una bicicleta para ciclocross. Pero la cadena se sale del plato. Y los mecánicos no tienen la experiencia. Ya que estas bicicletas aún no han llegado a este país. Necesito algún consejo. Gracias. Bueno deberíamos saber si tiene un solo plato. O si tiene dos platos. Si tiene dos platos. Llevamos el desviador. Con el desviador podríamos evitar un poco que se nos saliese la cadena. Si se nos sale para adentro. Podríamos poner un guía cadenas. Que venden para el plato pequeño. O lo podemos fabricar nosotros con una brida bastante gorda. Ajustando para que esa cadena no se caiga para dentro del plato. Si se sale para la parte exterior. Para la parte de fuera. Entonces deberíamos graduar el desviador. Si por el contrario tenemos mono plato. Con un mono plato es un poquito más complicado. La cadena se nos suele salir cuando se nos llena de barro. De pedalear que en unas zonas sucias. Nos suele escupir la cadena del plato. Para esto venden platos especiales con los dientes un poquito más altos. Que lo que hacen es como abrazar la cadena y que no se nos salga. Y también podemos fabricar o comprar un guía cadenas. Que nos haga que la cadena esté por dentro del plato siempre. O sea lo que hace es guiarnos la cadena para que no se nos salga del plato. Y el siguiente comentario no es uno. Son 11 comentarios de Santiago Cañarte y Oscar. ¿Cómo está? No lo he visto. Por favor que alguien me diga esto multiplicado por 11. Pues nada Santiago. Muchísimas gracias por preguntar. Estoy bastante bien. Pero bueno. He tenido que estar un poco apartado. Y ahora poquito a poco volveré a estar aquí en las pantallas. Así que si me veis así un poco trabado. Un poquito ralentizado. Perdonadmelo y dejadme unos cuantos vídeos. Para que empiece a pillar otra vez el ritmo de competición. Y el siguiente comentario de Gabriel Díaz Soto. Hola. Tengo una pregunta. En ciclocross cuando se bajan de la bicicleta dejando un pie sobre el pedal. Se puede ver antes de subir unas escaleras. El pie que dejan. Lo dejan metido en los automáticos. Y cuando pasan la otra pierna por encima del sillín. Se quita por la fuerza. O lo quitan del automático antes. Gracias. Bueno. La idea es que cuando quitas el pie de un pedal. Y pasas la pierna por detrás del sillín. Este pedal. El que llevamos el pie apoyado sobre el pedal. Sigue enganchado en el pedal. Que es lo que nos va a dar una estabilidad. Porque si no. Perderíamos el control de la bicicleta. Si solo fuésemos agarrados al manillar. Este pedal. Este pie. Lo soltamos del pedal. Cuando nosotros nos queramos ya. Desmontar de la bici entera. Y haciendo el giro del pedal. En el momento clave. Hay unos corredores que esperan. Con el pie que hemos sacado por detrás. Y otros que lo esperan por delante. Tenemos un vídeo de técnica del ciclocross. Que lo puedes ver bastante claro. Muchos lo hacen con el pie por delante. Para cuando soltamos el pie. Ya empezar la zancada. Y el último comentario que hemos seleccionado. Para este show. Es de Tomas Kaufman. Hola muchachos. Que buen vídeo que hacen. Que consejos dan para evitar evadir perros cuando andamos en bici. No hay un día que salga y no me quieran morder un perro. Saludos desde BSAS Argentina. Bueno. Pues la verdad que los perros. Pueden ser nuestros aliados. Porque nos hacen sprintar o acelerar. Y es como hacer una serie. Si no estamos muy motivados ese día. Ya nos van a hacer entrenar más. Pero bueno. Fuera bromas. La táctica más fácil. Es la del bidón de agua. Abrirlo. Y ensufarle agua al perro. No le vamos a hacer daño. Se va a asustar. Y suelen apartar su objetivo de nosotros. Y si no. Venden unos dispositivos. Yo no los he probado. Pero si que he visto de ellos. Que son como unos silbatos. O unos aparatitos. Que emiten un sonido. Una frecuencia. Que a los perros les molesta bastante. Y lo que hace. Es ahuyentarlos. Así que. Si donde vives. O por donde pedaleas. Hay mucho perro. Igual. Sería interesante este segundo método. Ya que perder agua en días calurosos. Tampoco merece mucho la pena. Y hasta aquí el programa de hoy. Que espero que os haya gustado. No seáis muy críticos con mi presentación. Ya que es el primero desde hace mucho tiempo. Pero bueno. Lo que queráis contarnos. Ya sabéis. En la sección de comentarios. Y desde aquí me despido. Oscar Puyol. Para GCN en español. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.